Hoy tenemos un tema de nada más y nada menos que Tini y Tiago, ¿ok? Ya solo decirle, imagínense esa junta, pero yo tengo que ir dormido, es temprano, estoy con todo el sol en la cara, me está matando. El tema tiene 13 horas de salir, ya tiene 1.2 millones de visitas, dura 3 minutos 20, vi un TikTok, no escuché nada, igual no me gusta spoilearme nada. Pero, igual, también estoy viendo la miniatura, que hubo, no sé si hubo eso, pero muy buena actuación, así que tengo mucha gana de ver eso. Antes de ir con la reacción les quiero recomendar el último video que subí en mi canal principal, va a estar apareciendo la miniatura acá en pantalla, por supuesto. Si quieren ir a ver ese canal, están invitados, así como ustedes me recomiendan música, yo les recomiendo ese contenido que lo hago yo, para mí es muy bueno. Realmente, de corazón, si ven un video o dos, seguramente les van a gustar. Estamos, creo que a 5 suscriptores, los 3.500, es un canal que crece muy lento, quizás subo 10 suscriptores en un mes, pero no vamos a bajar los brazos, lo vamos a ir metiendo. Así que, bueno, todo ese contenido es extraído de Twitch, a veces lo grabo en la calle cuando vea alguna premiere de algún tema, de algún evento que me invitan. Así que, nada, prendo todos los días a las 9 de la noche, hora argentina, hora chilena, así que me ponen a encontrar a partir de sobre en adelante, todos los días menos los sábados. Y si quieren alguna reacción o algo, tienen mi Instagram por ahí, tienen la captura acá, me hablan por Instagram sinvergüenza y me piden y me dicen Che, chunca, mira, va a salir un tema entre Tini y Tiago, es una bomba, va a salir el miércoles tanto. Che, mirá, chunca, salió el tema de Tini y Tiago, vi que no lo subiste, porque yo voy a decir que no me entero, ¿ok? Y bueno, y si me quieren seguir de paso para enterarse cuando prendo directo, cuando abre el tercer canal de YouTube que se viene dentro de poco, todo lo que quieran, ahí está. Así que si quieren seguirme en Instagram, suscribirse al canal principal o seguirme en Twitch, tienen todos los links acá abajo. Ahora sí, vamos con esa reacción. A ver esto. Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer. Hace buena pareja gente igual, ¿eh? Quise cambiar el destino, pero todo fue como tuvo que ser. Quizá mañana, si tú me llamas, puede que las ganas me hagan enloquecer. Gente, dos de las mejores voces de Argentina se unieron, ¿eh? Es una locura esto. Argentina en la casa, papá. La mañana, si tú me llamas, puede que las ganas me hagan enloquecer. Solo me llamas, estando en la cama. Soy el ciego que no te quiere ver. Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice aquí. Un regalcito. Convirtiendo en mania al tiempo que perdí. Y ahora que no estás tú, estoy frío como un niño. Estoy amando a todas las que no le di. Comenziste con mi cora a todas las partes. Porque ya nada es igual. Gente, no se me está buggeando el audio. No sé si es el... Dudo que sea el tema. O mis auriculares. Tengo miedo que quede en grabación. Porque ya nada es igual. Este impusió, pero yo me quedé hace seis meses atrás. Te lo pido ya nomás. Salte de mi cabeza, deja espacio para alguien más. Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad. Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras. Y ya no duermes porque en otra me has buscado. Pero no vas a encontrar. Y en el video, veo. Oh, engancho. Buenas tardes. Eso no cambia lo que siento. Todavía le pido a Dios que te guarde. Buenas cruces de los dos. Muy buenas cruces. Wow, muy bozoso. Muy bueno. Y tú, cantando las canciones que te hice a ti. Estoy convirtiendo en money el tiempo que perdí. Y ahora que me atato, soy fría como un iglú. Estoy amando todo lo que no leí. Como hiciste con mi cora todo lo partí. Ignórame, esto es lo que quieras, no me duele. Me viste con otra y se invirtieron los papeles. Estoy en la radio, en el party, en la tele. Quiero olvidarme, pero sabes que no puede. Wow Que nubes bro No sepas que me lloras Ya tú no me controla Tengo un vuelo en media hora Si las paredes hablaran Contaría los secretos Que a la noche a ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago falta pa vivir Y ahora que no estás tú Escuchas una multitud Cantando las canciones que te hice a ti te convirtiendo en mania el tiempo que perdí y ahora te matas tú soy frío como un hilo estoy amando a todas las que no le di como hiciste con mi cora todas las partí tal vez un último beso eso que nos dábamos me haría bien cuando sentía que todo se caía y como moría de pie quizás mañana si tú me llamas haya muchas chances de que vaya a atender porque no hay fama ni nada que llene el vacío que tú me dejaste bueno gente se fue la reacción a el último beso de Tini y Tiago amigo que locura que junte a Argentina en la casa amigo que Félix me pone que dos voces así como la de estas dos personas que son increíbles colaboren y se junten para traernos un tema a nosotros así de lindo así de tierno boludo y así de dolido también porque según lo que yo entendí a ver cada uno entiende una cosa cada uno tiene su interpretación habrá la que realmente es pero entiendo que es una relación que fue muy linda que fue muy hermosa pero que no se llevaron que no se llenaban pero el amor que tenían hacía que se intentaran a volver a juntar y que intentaran darse otro beso más para ver si ese vacío se llenaba básicamente me gustó mucho amigo me gustó mucho es la primera escucha siempre la primera escucha quiero que sepan que todas mis reacciones la primera escucha doy un veredicto doy una resolución como quien dice pero no es tan simple porque hay un montón de temas que he reaccionado que hoy en día me encantan y que los he visto en mi reacción y digo como voy a haber reaccionado así siendo que hoy en día grito salto por el tema pero bueno me gustó mucho amigo me gustó mucho el video es increíble lo que transmiten a nivel de de voz lo que transmiten a nivel de actoral también es muy hermoso amigo así que si por esa casualidad alguno llega a ver el video ya sea tiño o tiago lo felicito me encantó el tema es hermoso o por supuesto alguna persona del equipo de trabajo un clap clap me encantó el video amigo me encantó mucho me encantó el tema lo voy a escuchar lo voy a agregar y nada amigo Argentina muy muy feliz de tener referente como estas dos personas que me representan a mi también en lo musical quiero saber ustedes que opinan aquí en los comentarios tengo mucho público tengo mucho público chileno así que quiero que opinen de Tiago y de Tini si no los habían escuchado que lo dudo o si no los conocían o si la opinan es que lo escuchan lo que sea la gente que me quiere recomendar alguna canción quiero que sin miedo me recomienda una canción acá o en mi Instagram que lo tienen por acá arriba que es la forma más rápida de responderle la forma más rápida de que yo les saque el tema o la reacción que ustedes quieran por supuesto yo tengo invitado a seguirme ya que ahí aviso cuando prendo en la stream cuando hago directo aviso cuando subo un video acá cuando subo un video a mi otro canal que dicho sea de paso va a estar la versión de la miniatura de mi último video acá este canal es chunca el otro canal es chuncano tengo dos canales este es el más nuevo y el otro es el principal pero a este le va mejor en el otro crezco 10 suscriptores por media así que si quieren suscribirme a John un montón ya sea una o dos personas la resuben todo el contenido que ven ahí es extraído de Twitch prendo directo todos los días a las 9 de la noche a la Argentina o chilena así que me ponen a encontrar a partir de esa hora hasta las 12 de la noche 11 y media por ahí así que bueno dicho eso ya sea que me quieras seguir en Instagram en mi canal principal o en Twitch están todos los links acá abajo muchas gracias si das algún click y si te quedas acá dale me gusta al video así más gente lo ve y suscríbete al canal así apuntamos para los 8k y cada vez falta un poquito menos para los 10.000 muchas gracias por estar acá nos estamos viendo mañana o en un rato